No, antes de empezar a hablar del punto me parece importante retomar dos minutos lo que acaba de plantear la compañera porque también hay muchos temas producto de la crisis social que está habiendo y que impacta en las escuelas como todo lo que pasa en la sociedad que pega en cada uno de las instituciones escolares. Me parece que la cuestión de la violencia social y de la violencia de afuera hacia adentro en la escuela es algo que no podemos naturalizar. Lo que vos acabas de contar recién es un ejemplo brutal de algo que si tomamos eso como un negro y empezamos a llevar gris oscuro, gris clarito, lamentablemente hay un cierto nivel de tolerancia muchas veces de familias que entran a los gritos, de situaciones que van como empujando el límite y eso no va. No va no solo por el derecho que tiene cada uno de ustedes como trabajador y trabajadora a lograr un ambiente libre de violencia sino por los niños y niñas y los estudiantes que tienen derecho a estudiar en un ambiente sano porque no tienen que estar escuchando gritos en el pasillo o no. Me parece que ahí hay una discusión abierta, hay una inacción del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación tanto de los vocales gubernamentales como de los vocales gremiales como de los vocales por la comunidad porque Argentina firmó, ya es ley, hace más de un año el convenio 190 de la OIT, de la Administración Internacional del Trabajo que es un convenio que obliga a todos los estados parte, la Argentina acaba de ratificarlo por ley a garantizar ambientes libres de violencia, ambientes de trabajo libres de violencia no solo de violencia de género, que eso ya viene como un poco más de arrastre sino de todo tipo de violencia. No solo la que pueda ejercer un varón respecto de una mujer incluye la que no debería, pero a veces usted ejercer un superior respecto, no sé, alguien de un equipo directivo de una supervisión respecto de un docente y también la que venga a la fuera, de la familia respecto de los docentes. ¿Y quién es el obligado? Porque está muy bien lo que ustedes hicieron, que es hacer la denuncia y pedir la pilimetraga. Eso hay que hacerlo, vos recién dijiste, eso es fácil, esto para que lo conozcan todos y todas, es muy sencillo. Hoy el Poder Judicial de Neuquén, si uno googlea, pones Poder Judicial, entras a la página del Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía, y ahí aparece un botón rojo que dice, hace tu denuncia web, y es como completar un formulario donde ustedes cuentan lo que pasó, pueden agregar si hay actas o lo que fuera en formato PDF o en fotos y piden expresamente que se dicte una perimetral respecto de tal o cual persona. Es fácil de hacer. Y si la perimetral se cae, que es lo que estás contando vos, que pasó, se puede pedir una ampliación de la perimetral. O sea, no dejen que la perimetral se caiga. Esa familia, lamentablemente, que a veces ingresan con mucha violencia a las escuelas, bueno, que busquen otro adulto, otro adulto, para que lleve a esos niños a la escuela y que no se acerquen más hasta que no cambien esa actitud que muchas veces pasa como lo que acabas de decir vos recién. Que no significa no abrir la escuela a la familia, es todo lo contrario, que abrir la familia a la comunidad, pero a los que vengan con violencia no. Pero además de eso, y termino de meterme con los sumarios, está bien hacer la denuncia y pedir la perimetral como primera reacción, pero eso hay que ponérselo en conocimiento al Consejo Provincial de Educación, que como son el empleador, son la parte patronal, son los obligados por el convenio 190 de la OIT a llevar adelante todas las medidas que garanticen que el ambiente de trabajo es un ambiente libre de violencia. Que no quede, porque si no quedan muchas veces los docentes o los equipos directivos enfrentando a tal o cual familia. No, está bien como, repito, como primera acción, sí, pero después que el Consejo se haga cargo, porque es quien tiene que garantizar las medidas. Debería a esta altura ya tener un protocolo, de todos los que faltan, que es un protocolo de qué hacer cuando vienen las familias en forma violenta a las escuelas, qué hacer cuando un docente sufre violencia, porque si no, te queda sobre tus espaldas, no solo la cosa de todos los días, sino después hacer la denuncia, bancar lo que pasa cuando se cae la perimetral, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de corresponsabilidades. ¿Cómo, cómo? Con las corresponsabilidades. Claro, pero además, repito, según el convenio 190 de la OIT, es responsabilidad de la patronal, esto vale para el público y para el privado, es concreto, el Estado argentino se obligó a garantizar ambientes de trabajo libres de violencia de todo tipo. Ya está, hace más de un año, ya tiene una demora de más de un año el CPI de Neuquén en garantizar que estas cosas dejen de pasar, ¿sí? Porque lo estamos escuchando muy seguido, tiene que ver obviamente con lo que está pasando, producto de la violencia social que hay, porque la vida está cada vez más difícil, más cara, no llegamos a fin del mes, todo eso va generando un caldo que va reventando de distintas formas, lamentablemente una de ellas es la violencia y eso repercute de esta manera, que perturba no solo a los laburantes, la laburante, sino también al resto de los estudiantes, ¿no? Entonces me parece que eso hay que empezar a dar una pelea que obviamente es colectiva, que hay que exigir ese protocolo, pero que también en cada escuela es importante empezar a poner una barrera denunciando a la Fiscalía y denunciando al Consejo Social de Educación para que tome cartas en el asunto, ¿sí? Para dejar de naturalizar todo tipo de violencia. Bueno, dicho esto, porque me parece importante, porque es algo que se... Yo lo estoy escuchando mucho, estoy todos los martes en Ateni, es algo que escucho bastante seguido, esta situación, que lamentablemente se está repetiendo. Bueno, sumarios. Hoy me pidieron las compañeras de Aten Capital que explique de alguna manera cuál es la normativa que se pone en juego cuando hablamos de sumarios administrativos, prevenciones sumariales, todo proceso de investigación sobre las supuestas o presuntas inconductas en las que pueden ocurrir los de las docentes. Primero una aclaración importante, esto no es casual que lo estemos charlando hoy, de hace un tiempo a esta parte ha habido una avanzada, una escalada, un intento de disciplinamiento por parte del Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación para que todo aquel compañero o compañera que de alguna u otra forma se ha opuesto a la reforma de media, ha planteado alguna cuestión vinculada a la integración, pero que no tiene todas las garantías, lo que estaba denunciando recién la compañera, o ha hecho denuncias sobre cuestiones de edilicia, o junto con la comunidad educativa ha salido a plantear alguna cuestión. Bueno, hay un montón de sumarios que se han iniciado de investigaciones sumariales que no son otra cosa más que un disciplinamiento, es tratar de callar a los que han levantado la voz inventando muchas veces supuestas causas que no tienen ni ton ni son, y esto es lo que nos lleva hoy a hablar de este tema en un plenario de delegados y delegadas, porque esto está pasando desde hace un tiempo a esta parte en el Consejo Provincial de Educación del Urgen. ¿Qué es un proceso sumarial? ¿Qué es un sumario? Digamos, toda patronal, público-privada, tiene la potestad de sancionar eventuales o presuntas inconductas en las que ocurre un trabajador o una trabajadora. En el privado, si el patrón opina que un trabajador hizo algo que no correspondía, automáticamente le manda un telegrama y lo suspende o muchas veces incluso provoca un despido supuestamente fundamentado o con causa que después se verá en un juicio, pero ya con el trabajador despedido. Esto en el empleo público no es así. Como los empleados públicos en Argentina tienen estabilidad en el cargo, o sea, no pueden ser removidos sin un sumario previo. O sea, es una investigación en la cual la presunta falta que el trabajador o la trabajadora cometió se investigue y eventualmente se llegue a la conclusión de que la persona cometió la falta. O sea, el sumario no es más que eso. Es el proceso por el cual pone en marcha el empleador, en este caso el Consejo Provincial de Educación, para investigar y eventualmente sancionar la falta que dice que cometió el compañero o compañera docente. ¿Sí? Como todo proceso de investigación, como todo proceso de investigación legal, tiene ciertas garantías que no se pueden desconocer. ¿Sí? Durante, que son las garantías del debido proceso, el principio de inocencia, digamos, todo el cuerpo de garantías que se asocian con las causas penales. Vieron cuando a una persona le inicia una causa penal, siempre se habla de que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que la persona tiene derecho a defensa, que la persona tiene derecho a ser oída, que tiene derecho a que haya un juez imparcial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esas garantías, que son las garantías constitucionales que hacen a la defensa de una persona cuando el Estado la está acusando, durante mucho tiempo se pretendió que quedaran como atadas nada más a las causas penales y no a los procesos administrativos. ¿Sí? Esto tiene que ver con una tradición fascistoide de varios países, incluido el nuestro, que tiene que ver con tanto golpe de Estado y que el Poder Ejecutivo, ¿no? Se cree que no tiene ningún tipo de límite, que puede dictar de que la defensa de urgencia, que hace lo que quiere sin que nadie controle. Durante mucho tiempo se dijo que en los procesos sumariales las garantías constitucionales nada que ver porque eso era para las causas penales, pero no para las faltas administrativas. Bueno, esto no es así, no es así, porque tanto en una causa penal como en un proceso sumarial lo que vos tenés es de un lado una persona solita, una mujer o un trabajador, una trabajadora, un docente o una docente y del otro lado tenés todo el aparato del Estado con funcionarios, recursos, ¿verdad? Que está investigando y tratando de sancionar a esa persona. Esa desigualdad, ¿sí? De alguna manera se intenta compensar, por lo menos de la Revolución Francesa para esta parte, con la existencia de las garantías constitucionales. ¿Sí? Para eso sirven. Sí, bueno, en más de una ocasión reaparecieron los torquemadas constitucionales, se las pasan por cualquier lado y no las respetan, desde la dictadura militar como ejemplo más brutal hasta todo tipo de ejemplos menos brutales y menos violentos, como incluso lo que estamos viendo hoy lamentablemente en muchos sumarios que se están tramitando en el Consejo Prensional de Educación. Las garantías constitucionales son eso, son una conquista de la humanidad frente a la casa de brujas, torquemada y la salmetrería de la Edad Media. Para eso surgieron y por eso hay que defenderlas y son plenamente vigentes en cualquier proceso sumarial. No lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque esto se discutió durante mucho tiempo, se discutió jurídicamente y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace varios años atrás, en un precedente que se llama Baena, en un caso que llegó a la Corte Interamericana, dijo, miren, de ninguna manera las garantías constitucionales que se aplican en las causas penales se aplican en todo trámite investigativo, incluyendo los procesos. Ningún país de América Latina puede desconocer esto. ¿Y eso qué significa? Significa, primero, que cualquier docente al que se le inicia una investigación sumarial es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es inocente, es un estado el estado de inocencia. La presunción de inocencia no es un parece que, un como si. La persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Cuándo se demuestra lo contrario? Cuando la investigación llegó a su fin. ¿Y cuándo llega a su fin una investigación? No es cuando el sumariante dicta la conclusión. No es si eventualmente el Consejo Provincial de Educación o la Junta de Disciplina deciden aplicar una sanción. Porque esa persona, ese docente o esa docente, tiene derecho de apelar esa sanción. Apelarla ante el gobernador de la provincia. Apelarla después, en un proceso judicial, ante un tribunal contencioso administrativo. Incluso, si ese tribunal tampoco le da razón, puede llevar la causa al Superior Tribunal de Justicia y si hubiera razones, hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, la persona es inocente, es inocente, hasta que se decida lo contrario en una instancia donde ya no haya más posibilidad de apelar. Esto, que parece una... Bueno, ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve ser inocente hasta que se muestre lo contrario? Sirve para, por ejemplo, decir que a ninguna persona que es inocente se le puede cercenar un derecho. Entonces, un docente sometido a sumario, o aún un docente que esté condenado en un sumario, pero que está apelando todavía judicialmente, puede ir a la asamblea, puede agarrar suplencias, tiene derecho a pedir un traslado, tiene derecho a un concurso. Todos los derechos que cualquier docente tiene sin estar sumariado los sigue teniendo y nadie se los puede sacar, salvo que quiera jugar a ser videla o torquemada y decir que no existe la presunción de inocencia. Algunas de estas cosas lamentablemente están pasando. El Consejo Provincial de Educación tiene dictada ni siquiera una resolución, hay una circular que firmó, una circular, que es algo así como un comunicado de prensa, una circular que firmó un director provincial de recursos humanos que dice que una persona que está con sumario preventivo y separada del cargo, puede ir a agarrar un segundo cargo. El cargo titulado de conserva puede ir a agarrar un segundo cargo, una suplencia, pero ese cargo no lo cobra. En un comunicado de prensa, que tiene menos de una carilla, le podemos agrandar la letra si quieren y hacemos que por lo menos una carilla de una hoja 4, dicho por el director provincial de recursos humanos, esto por ejemplo está vigente desde hace un par de años. No había existido nunca esto en la docencia, esto no pasaba. Walter, por ejemplo, es otra situación, pero hay compañeros... ¿Pero tiene su mano? Sí, sí, compañeros... O sea, a pesar del principio de inocencia que dice que todos somos inocentes hasta que se muestre al contrario, hoy... ¿Es cualismo? No, no es absolutamente inconstitucional. No es competición. Si no, porque a ver, si a mí me acusás de algo, acusame, yo me defiendo, pero soy inocente hasta que se muestre lo contrario. Me querés separar del cargo por el motivo que sea, porque opinás... Ahora voy a hablar de eso. Te pueden separar del cargo, pero seguís cobrando tu sueldo. Y si yo puedo ir a acrecentar mi carga horaria, tengo derecho a seguir cobrándola, porque la separación preventiva del cargo no es que vos estás en tu casa. La separación preventiva del cargo es que vos, por lo general, no estás frente a alumnos y te tienen que reubicar, suponte, no sé, en la supervisión o al consejo escolar, no importa, o en el distrito. Entonces, cumplirás tu carga horaria titular y tu carga horaria suplente en el distrito y cobras tu sueldo. Pero como la práctica es que te separan del cargo, ¿ya? Entonces no te dejan... Y te dejan sin salario. Entonces, ahí hay una sanción anticipada y una violación del principio de inocencia. Esto está pasando hoy. Y no estaba pasando hace cinco años atrás. Digo, es un cambio. Entonces, rigen las garantías constitucionales del debido proceso, debieran regir las garantías constitucionales del debido proceso en los humanos administrativos. También implican, por ejemplo, por ejemplo, otra de las garantías constitucionales es el derecho a defensa. ¿Sí? Que se viola en cuestiones de detalles, pero se viola. Ejemplo, el derecho a defensa incluye el tiempo para que vos puedas saber de qué se está acusando, consultar, si querés, con un abogado o una abogada y después redactar un descargo. ¿Sí? Bien. El reglamento de sumarios dice que uno tiene diez días hábiles administrativos para responder cuando viene una previsión sumarial o un supervisador o supervisora dice, usted se lo acusa de esto, ¿verdad? Y por lo general, cuando ustedes miren esas notificaciones, usted dice, tenés dos días, 48 horas, cinco días a veces, que no es lo mismo que diez días hábiles que son casi dos semanas para pensar qué decir. Te da tiempo a armarte. Primero te da tiempo a... Che, ¿qué está pasando? Le da ese expediente o esas actuaciones para saber de qué se te está acusando. ¿Sí? Porque una de las garantías constitucionales del debido proceso también implica conocer en concreto de qué se lo está acusando a una persona para saber de qué defenderte. Y acá también hay una cuestión importante. Muchas veces avanzan sumarios que no sabés de qué estamos hablando. Porque para que haya un sumario en el cual yo me pueda defender, lo que tiene que haber en la denuncia es una conducta que me estén endilgando donde haya lo que los abogados conocemos como circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. O sea, me tienen que decir cuándo, cómo y de qué manera yo cometí la falta que me están endilgando. Porque si a mí me dicen Che, Mariano, vos te robaste diez pesos de la caja de la dirección el 5 de agosto a las tres de la tarde, yo sé de qué me están hablando y puedo decir no, mirá, yo el 5 de agosto a las tres de la tarde no sé, estaba... Claro, por ejemplo. Tengo cómo explicar o no o decir algo. Ahora, si a mí alguien me dice Robaste, sos ladrón y de qué, cuándo, dónde, cómo, hombre, inicio, que acusáis o sea, de qué me estás hablando, de qué me acusás, cómo me defiendo yo de una imputación de ese tipo. ¿Sí? Bueno, si empiezan a revisar en las prevenciones sumariales está lleno de actuaciones sumariales y de prevenciones sumariales e incluso de sumarios en los que no se sabe de qué se acusa a los compañeros y compañeras y es muy difícil defenderse. El director es violento. La directora... O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, es muy difícil, eso también es una violación de las garantías constitucionales del debido proceso porque no sabes, no tenés cómo, aunque te digan, sí, te doy 10 días para buscar un abogado a defenderte, pero si yo no sé de qué me estás acusando, ¿cómo hago para defenderme? ¿Sí? Entonces, incluye eso, bueno, incluye la posibilidad de poder consultar a un abogado que obviamente estamos los abogados de ATEN para defender a todos los compañeros y compañeras cuando estas situaciones se producen, incluye el derecho a ser oído, el derecho a tener acceso al expediente, el derecho a que la persona que esté haciendo la investigación sea una persona imparcial, o sea, hay un montón, el derecho a que la investigación tenga un plazo razonable, las investigaciones no pueden ser eternas porque cualquier persona que está sometida a cualquier tipo de causa, desde una causa penal hasta un sombrero administrativo, vive en un estado de incertidumbre, lo transitará con angustia, miedo, o sea, cada uno lo vive como puede, pero ninguna es una sensación de felicidad, siempre es una sensación fea, entonces el Estado no lo puede tener sometido a esa situación por un lapso eterno, dos años, según el reglamento de sumarios tiene el Consejo Provincial de Educación, dos años, dos años, una causa penal en cuatro meses tiene que estar terminada la investigación penal preparatoria, o sea, un homicidio el fiscal tiene cuatro meses para ver si acusa o no acusa, y un sumariante tiene dos años, ni hablar, ni hablar, si al compañero o compañera que le están haciendo el sumario lo separaron del cargo, yo puedo estar acá horas hablando del principio de inocencia, qué lindo, qué lindo, qué lindo, pero un docente que está dos años afuera del cargo, aunque después el sumario termine con una declaración de inocencia, ¿cuándo vuelve? volvió roto o rota, porque si la denuncia fue por robo de E, ahí volvió el chorro, o la chorra, y si fue por abuso ni te cuento, no puede volver a esa escuela, no puede volver a ese jardín, no puede volver, porque ya tuvo fuera dos años, entonces, el plazo de duración de los sumarios también es algo que parece una especie de abstracción, pero es algo de lo que hay que poner arriba de la mesa en discusión en el Consejo Provincial de Educación, porque no tiene ninguna justificación, no puede durar más un sumario que se está investigando en última instancia una falta administrativa que una causa penal, ¿cuál es el argumento para eso? Ninguno. Bien, todo esto no es para hacer un supercurso de la garantía constitucional, es para ver que hay un montón de normas constitucionales y garantías que debieran respetarse que no se respetan porque estamos lamentablemente en el reino de la arbitrariedad. Yo acabo, por ejemplo, de responder en un sumario estos días el reglamento de sumarios es claro que le da seis meses como máximo al sumariante para desde que recibe el sumario hasta que termina su conclusión tiene seis meses para terminar la investigación seis meses no todo el sumario la investigación la parte de la investigación y se demoraron más de un año y la respuesta que verán cuando yo digo que se están violando todos los plazos legales es que según ellos los plazos no son perentorios no son obligatorios son ordenatorios son como un consejo que hay en la ley para que ellos más o menos en seis meses hagan la investigación del otro lado hay una persona o sea del otro lado hay un docente una docente que tiene derechos que están siendo conculcados y el consejo provincial de educación y el cuerpo colegiado y lamentablemente tengo que decirlo los vocales gremiales permiten permiten este tipo de arbitrariedades que además de arbitrariedades son ilegalidades porque vulneran todas las garantías de las personas se parecen más a Torquemade y a la Inquisición que a lo que vino después de la de la revolución francesa bien dicho esto entonces no olvidarse que las garantías constitucionales rigen en los sumarios ¿por qué a veces aparecen palabras que confunden sumario prevención sumarial información sumaria que muchas se utilizan como sinónimo no son sinónimos son cosas distintas ¿y en qué radica la diferencia? primero una cuestión previa que me olvidé en el Estatuto del Docente en el artículo 5 del Estatuto del Docente figuran los deberes del docente ¿sí? las obligaciones que tiene cada docente para que haya una investigación sumarial lo que tiene que haber es una denuncia de una conducta que supuestamente viole alguna de esas obligaciones ¿sí? bien ahora no pero después me quiero referir a la cuestión de las obligaciones de los docentes porque eso va a ser muy largo después aprovecho y lo comento ¿sí? pero tiene que haber esto una denuncia de una conducta que supuestamente viole alguna de las obligaciones o deberes docentes que están en el artículo 5 del Estatuto si la denuncia de esa presunta conducta es de un hecho que a priori si se comprueba si se comprueba después de la investigación es leve se hace una información sumaria o una prevención sumarial ahora voy a meter la ley si a priori esa denuncia de esa conducta o en conducta es grave si se comprueba que pasó es grave lo que se hace es un sumario ¿sí? y son dos cosas distintas la información sumaria es cuando lo único que se hace es una amonestación como máxima sanción ¿sí? que consiste en que el supervisor o el director de modalidad alguien hace un acta y deja constancia que el docente fue un hito tal cometió tal inconducto y deja notada el apercibimiento ¿sí? bien la amonestación perdón la prevención sumaria es cuando la conducta es un poquito más grave y ya da para el apercibimiento y que queda en el cuaderno de actuaciones y ahí sí el no alcanza con un acta tiene que darle derecho de descargo al docente o sea ese mismo supervisor o supervisor o director de modalidad lo que tiene que hacer es darle al docente el derecho a defenderse le dice mira está esta acusación ¿qué tenés para decir? si hace falta junta prueba le pregunto a dos o tres testigos pide algún acta o lo que fuere y hace el asiento en el cuaderno de actuaciones ya sea en la prevención sumarial o en la información en la información sumarial o en la prevención sumarial siempre y nunca puede faltar de vuelta el principio de docencia y el derecho a defensa y como se materializan esos dos casos tanto de la amonestación como del apercibimiento le tienen que dar tienen que notificar al docente y le tienen que dar diez días hábiles por lo menos para que el docente haga su descargo para que pueda ejercer su derecho a defensa y en ese descargo pueda decir su versión de los hechos y pueda ofrecer prueba testigos compañeros actas padres que haya visto lo que fuere que haga su defensa y el supervisor o supervisora que haya tiene que tramitar todo eso y dar lugar a esa prueba y ver si no retrocede o más sostiene o retrocede de esa sanción que aplicó inclusive si la sigue sosteniendo ese docente tiene derecho a apelar ante el cuerpo colegiado y seguir la ruta pero no puede quedar ahí y no puede no notificar una sanción tomada de esta manera un asiento o un acta donde se moleste el compañero o compañera no notificada es nula no existe les advierto que a veces aparecen pero como aparecen y voy a decir pero como notificada o sea te violaron el derecho a defensa si no te dieron o inclusive también hemos visto casos que le dicen tenés 48 horas para no para con 48 horas 10 días hábiles por disposición del reglamento de su mano eso es para las faltas leves cuando la falta en principio es grave porque todavía no se sabe si se cometió o no se cometió hay que hacer la investigación lo que tiene que pasar es que el cuerpo colegiado del consejo provincial de educación se tiene que reunir tiene que pedir un dictamen a legales tiene que sesionar y tiene que resolver si le inicia o no un sumario al docente o a la docente y en esa resolución de inicio de sumario puede disponer o no la separación preventiva del cargo ahí es solo el cuerpo colegiado del consejo provincial de educación quien tiene la facultad por el reglamento de sumario de disponer la separación preventiva del cargo inicia inicia el sumario ¿qué hace? el sumario va notificar al docente va a la dirección provincial del sumario se designa un sumariante o una sumariante y empieza la investigación te tiene que citar indagatoria ahí el docente se puede defender ofrecer prueba no me quiero meter tanto ahí en el detalle de eso pero es un proceso más largo desde que el consejo provincial de educación resuelve la apertura del sumario hasta que el sumario termina ahí es donde son los dos años es un proceso larguísimo larguísimo pueden ser es hasta dos años lo que pasa que lamentablemente suelen ser dos años dos cosas más y abrimos a preguntas ¿qué es la separación preventiva del cargo? ¿qué debía hacer la separación preventiva del cargo? la separación preventiva del cargo es una medida cautelar como toda medida cautelar es una medida excepcional que debiera estar fundada porque lo que vos estás haciendo es sacando al docente del aula e impidiéndole de hacer su trabajo tiene que estar recontra o a la secretaria de la secretaría o a la directora de la dirección o al director lo está sacando de su lugar de trabajo es una medida cautelar es como cuando ante una denuncia por violencia de género se hace una exclusión del hogar o en un caso más extremo cuando hay un delito grave o decir esta persona se puede fugar prisión preventiva pero cualquier si volvemos a pensar desde las garantías constitucionales cualquier medida cautelar es de alguna manera una raspada al principio de inocencia ¿si? porque si yo a una persona le estoy dictando una prisión preventiva sin saber todavía si es culpable o inocente la estoy la estoy empezando a tratar como culpable porque el tipo está en cara en este país que eso le pasa obviamente a la gente humilde a los pobres ¿si? bien en algún caso excepcional algún femicidio que resuena mucho bueno cae algún presunto femicida pero si no las cárceles están llenas de pobres eso es lo que pasa de verdad entonces el principio de inocencia está realindo en la constitución pero en la cárcel no si lo llevo a los sumarios la separación preventiva del cargo hay que recontra justificarla debería proceder solo en circunstancias muy especiales che la secretaria parece que es afanoguita que vino del fondo de nación no sé qué no sé más bueno no la dejes en la secretaría porque te puede borrar la prueba ponele ante una denuncia así vinculada al cargo va a decir bueno va una separación preventiva del cargo ante no sé una denuncia por abuso sexual en un jardín va una separación del cargo para proteger a las infancias y eventualmente al docente de que lo lincha en algunos casos muy puntuales muy puntuales muy excepcionales y con mucho fundamento no está mal que exista la figura de la separación preventiva del cargo el tema que se está aplicando a troche y moche sin criterio por cualquier cosa como forma de disciplinamiento y como forma de sanción anticipada porque repito es eso y después dos años de sumario estás dos años afuera de la institución escolar y esto es peor y esto es peor con la resolución 1638 1638 que es la resolución que creo que repartieron porque la resolución 1638 abrió un montón para decir no me quiero alargar pero simplemente dos cosas la primera la resolución esta está presentada como algo que en realidad no sé si fuera así no sería discutible porque te dicen no, esta está hecha para cuando hay situaciones de abuso entonces en los jardines como que la pensaron para eso para separar en los casos de que hay una denuncia por abuso sexual bueno no cuando uno la lee y cuando uno ve cómo la aplican no tiene nada que ver yo opino que hace falta una resolución concreta o sea un procedimiento sumarial específico para atajar las situaciones por denuncia por abuso etc. en las instituciones escolares hace falta una hay que debatirla hay que discutirla hay que darse tiempo hay que pensar qué relación tiene eso con validar la palabra de los niños y niñas qué relación tiene eso con la cámara GESEL imagínense que para condenar a una persona por cualquier tipo de abuso sexual es muy importante la prueba que surge una cámara GESEL eso no lo tiene la dirección de sumario ni lo puede tener con lo cual hay una vinculación habría que hay un montón de cosas para discutir y me parece recontralícito ponerlo arriba de la mesa debatirlo y encontrar una solución no sólo de cómo se va a hacer esa investigación sino qué pasa después si el compañero o compañera es encontrado inocente cómo cómo vuelve bueno ahí habría todo un tema para charlar pero esto la 1638 no existe esto no es eso lo presentan como eso y no lo es es mi abuela diría gato poliebre están mostrando algo que no es que sacaron también otra cosa que diría mi abuela entre gallos esto está hecho un 29 de diciembre fíjense la fecha de la resolución no es entre gallos y medianoche es entre navidad y año nuevo ahí sacaron esta resolución yo quisiera saber por qué porque además si ustedes la leen lo único que está haciendo es facultando vuelvo a repetir el esquema si la falta es leve investiga el supervisor o el director de nivel o de la modalidad en un proceso cortito si va a terminar en una amonestación o en un apercibimiento falta leve si la falta es grave se arregle por poco legiado bla 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 bien ¿qué dice el artículo 1? que en el marco de una prevención sumarial o sea una falta leve el supervisor o el director de la modalidad o del nivel puede no ponen separación preventiva del cargo le cambian el nombre pero dicen lo mismo ponen dispensa o sea le dan la posibilidad a los supervisores a las supervisoras a los gestores de nivel de la modalidad donde la gran mayoría porque los supervisores son compañeros son compañeros pero es el reino de la arbitrariedad porque ¿cuál es el criterio para aplicar una dispensa? ¿dónde está? ¿dónde estuvo la capacitación de meses para que los supervisores digan bueno este caso sí este caso porque voy de vuelta miren para qué casos es ante situaciones de denuncia de abuso o acoso sexual violencia o maltrato situaciones que vulneran de los derechos de los estudiantes del sistema educativo criminal ahora me meto o sea ahora resulta que una que una situación de violencia sexual tramita en el marco de una prevención sumarial o sea una falta leve que puede terminar en un percibimiento ¿de qué estamos hablando? que es para proteger a las infancias y dicen que es para proteger a los y las docentes en situaciones como las que se están viviendo por ejemplo la del jardín escondido hoy pero no es cierto es simplemente simplemente facultar sin ningún criterio por supuesto que va a haber supervisores y supervisoras que lo van a tener porque lo tienen en el criterio pero hay otros que yo que sé para que hagan y deshagan otro chimoche y puedan decir que un compañero o una compañera afuera porque el fulano o perengano dijo tal cosa afuera afuera miren si la denuncia es grave y tiene entidad que el cuerpo colegiado que bien que le pagan para eso se reúne si se pudo rendir un 29 de diciembre si hay una denuncia grave que se reúnan y resuelvan deliberen todas las personas que lo integran se escuchen diversas y resuelvan su madre y su aparición preventiva en el cargo pero que es esto de que ante denuncias que cuando vos las lees parecen graves habiliten procedimientos que son para cosas no graves y sin criterio porque yo pregunto por supuesto que tengo opinión pero entiendo que puede haber otras ¿cuál es la definición de abuso sexual? ¿cuál es la definición de acoso sexual? ¿violencia qué es? ¿maltrato? no dice destrato ¿el destrato está incluyendo el maltrato? ¿que vulneran derechos de los y las estudiantes del sistema educativo provincial o como consecuencias de esto? ¿cuáles son las consecuencias de esas situaciones? ¿qué es una consecuencia? ¿qué es una consecuencia mediata? ¿qué es una consecuencia inmediata? ¿qué es una consecuencia directa? ¿qué es una consecuencia indirecta? ¿van todas? ¿van ninguna? ¿qué, qué, qué? o sea ¿cuándo se separa del cargo? ¿cuándo un supervisor decide si se separa del cargo? ¿cuál es el criterio? ¿o es el reino de la arbitrariedad? para resolver respecto del trabajo y del lugar que ocupa en el sistema educativo provincial un docente o una docente ¿cuál es? esto que está sacado el 29 de diciembre no sé a qué hora espero que no haya sido la medianoche cuando voy a decir la hora me encantaría que alguien me lo explique ¿sí? seguramente después lo se van a la red me encantaría escuchar la opinión de los vocales gremiales de cuál es la idea y no que digan que esto es para proteger a la ciudad no la respuesta fácil porque yo comparto que cuando se denuncia de violencia vuelvo a repetir empecé hablando de eso a propósito de una respuesta cuando hay violencia institucional cuando hay violencia de afuera hacia adentro cuando hay situaciones de abuso faltan un montón de resoluciones y un montón de protocolos que no están y entre el 29 de diciembre y hoy pasó un montón de tiempo y siguen sin estar entonces esto que está sacado las apuradas porque nadie el 29 de diciembre se tomó su tiempo para pensar no es la respuesta tal vez me esté equivocando y el 29 de diciembre de este año parecen me encantaría que todo este tiempo se utilice no para soltarle la mano a la arbitrariedad sino para pensar de verdad si de verdad interesa no lo digo acá no se lo digo lo que tengo acá si de verdad interesa como adecuada normativa el reglamento de sumarios es de 1960 el reglamento de sumarios vigente en Neuquén es de 1960 yo hice un chiste y una compañera se me ofendió y a la mañana dije ¿quién había nacido en 1960? bueno yo no 60 1960 está intacto igualito pasaron dictaduras o sea miren si tenemos para pensar cómo hacer un reglamento un poquito más acorde incluso porque yo les hablé recién del caso Baena el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que las garantías constitucionales del debido proceso se tienen que adecuar bueno estaría buenísimo debatir en serio cómo debería ser un sumario que no pueden durar más dos años dos años no puede durar un sumario cuándo se aplica una separación privativa del cargo cómo ante situaciones concretas nuevas la violencia de género la violencia institucional por suerte las voces que se escuchan de las denuncias de las situaciones que sufren las infancias etc cómo atajamos todos esos temas con nuevas resoluciones que hay que debatir democráticamente y empezar a aplicar coherentemente garantizando los derechos de todos y todas no un 29 de diciembre diciendo una cosa que no es esta resolución hay que derogarla porque es una porquería no sirve para nada es pura arbitrariedad y me parece que tenemos que empezar esto a ponerle un debate en las escuelas para que en el consejo profesional de educación se escuche esa voz y esto se pueda discutir nadie quiere impunidad me parece que está claro o sea investigaciones tiene que haber cuando hay una denuncia una investigación se tiene que hacer y se tiene que saber si una persona es culpable o inocente y si se mandó una magana deberá responder por la magana que se mandó pero eso no se puede hacer pasándose por arriba todos los derechos que están consagrados en la constitución de eso me parece que se trata el debate apareció una cosa llamada dispensa por eso le llamamos nosotros dispensa y bueno y así le empezaron a nombrar también las supervisoras y todo que la empezaban a aplicar pero acá no existía no había nada que normara eso el 29 de diciembre apareció esa resolución que la siguen aplicando pero que es lo mismo que en realidad Mariano a julio del año pasado ya tenía 70 casos en toda la provincia de ese tipo de separación preventiva del carro sí gracias